grandes teorías de explicación de nuestra representación semántica. Porque esto que hemos visto, estas tres teorías que hemos visto, intentan explicar efectos en concreto de lesiones que se han encontrado en pacientes. Y esta última parte del tema, además me parece interesante porque yo creo que está presentando teorías muy actuales. Está muy actualizado. Yo, de hecho, estas teorías no las estudié cuando yo estudié psicología. Yo empecé a estudiar en el 97, también en 2002. Esta teoría no está presente, o sea, que creo que está bastante actualizado. Y que intenta ver cómo la corteza representa la realidad semántica. Y es muy interesante las teorías que plantean. El fundamento principal actual está basado en lo que se llama la teoría de la percepción y acción. Lo que propone es que cuando aprendemos cualquier concepto, lo que hacemos es crear una conexión, una red que conecta rasgos perceptivos con la acción relacionada con esos rasgos perceptivos. Así es como se formaría un concepto. Un componente perceptivo y lo que hacemos con esa representación perceptiva. Y de la conexión de eso más surgiendo lo significado. ¿Vale? Pues una manzana y comer manzana o morder una botella y agarrarla, las acciones relacionadas. Al fin y al cabo, eso consiste el significado de las cosas. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Pero también, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo...? Esa conexión entre percepción y acción. Esa es la forma en la que se van formando las... Desde que nacemos, se van combinando los elementos para formar el conocimiento. Y entonces, lo que se ha encontrado es que no hay regiones concretas en las que esté representado lo semántico, sino que ocupa grandes regiones de la corteza y que cuando pensamos en un concepto, se activan las representaciones tanto sensoriales como motoras asociadas a ese concepto. Por ejemplo, hay un ejemplo que pone ahí de un estudio de uno de los autores del libro, del profesor González, creo que es Julio González. Julio González Álvarez de la Universidad Jaume I de Castellón. Un estudio que se ha hecho bastante famoso en el que muestra que cuando se presenta la palabra canela, se activan las regiones olfativas. Creo que lo he contado otro día, ¿no? Me imagino que con trufa para saber lo mismo. Son palabras que, como parte de su significado, está su fragancia. Entonces, con resonancia magnética funcional, sin que al participante se le dijera que se imaginara el olor de la canela, simplemente apareciendo canela, se activaba, menó muchísimo. No tanto como si la oliera, pero se activaba. Y eso lo que indica es que cuando reclutamos el significado de algo, se activan todas las áreas que han procesado ese algo en algún momento y la combinación de esa activación es lo que hace que emerja un significado, basada en sus características sensoriales de las diferentes modalidades y también sus características de acción. Porque se ha encontrado que cuando se nos presentan palabras relacionadas con la pierna, como patear o pegar una patada, se activa la zona de activación motora que se activa si queremos mover la pierna. Si en cambio se presentan palabras relacionadas con el brazo o con la mano, como el verbo agarrar, entonces no se activa la misma región de la corteza motora. Se activa, no tanto como si hiciéramos el movimiento, pero se activa por encima del nivel basal, la región de la corteza motora primaria que está relacionada con la activación del movimiento del brazo. Y si presentamos verbos relacionados con la cara, como la MER, pues se activa la región que habitualmente en la corteza motora primaria mueve partes de la cara. Así que esto es muy interesante porque nos presenta una forma de combinar diferentes representaciones, tanto perceptivas, sensoriales como motoras, para que emergen cuando leemos una palabra sin que se nos haya dicho que hagamos esa acción, por supuesto. Si haces la acción, pues ya es normal que se active. Ahí, como veis, aquí tenéis las redes que se activan. Veis que siempre está presente la activación en lo que se llama la zona perisilviana. ¿Por qué se dice zona perisilviana? Porque ya sabéis que tenemos varias fisuras, varios cortos, varios surcos que son más profundos en el cerebro. La fisura esta que tenemos aquí es la que se llama la fisura de Rolando, que separa la corteza parietal de la corteza frontal. Esta que tenéis aquí es la fisura de Rolando. Rolando, no Ronaldo. Rolando. Y esta que tenemos aquí, que separaría el parietal y el frontal del temporal, esta sería la fisura de Silvio. Por eso se llama la zona perisilviana. Y esta zona de aquí, perisilviana, ya hemos visto que, aparte de contener la región auditiva normal, también estaba la región auditiva, especialmente dedicada al lenguaje y su conexión con el área broca. Por eso se dice que esta región perisilviana es donde está el acceso al léxico, donde está, digamos, el nombre de las cosas. Pero el nombre de las cosas no es el significado de las cosas, porque aquí hablamos de semántica, no de acceso al léxico. No es de saber si esa palabra forma parte o no de medicina alimentaria, es saber lo que significa. O sea, esta región perisilviana se activa prácticamente siempre, siempre que leemos algo, siempre que accedemos a un significado. Pero eso luego, para que podamos acceder al significado en sí mismo, se tienen que reclutar otras regiones de activación. Y como habéis visto, en favor de esta teoría de percepción y de acción, se activan las regiones de la corteza motora de las que hablamos. Hay que recordar el concepto de homúnculo motor y de homúnculo sensorial para entender esto. Como digo, ahora tenemos representado el cerebro, estamos viendo desde arriba, esta sería la región frontal y esta es la región parietal. Y aquí tendríamos esa cisura de Rolando que os decía, ¿vale? Por delante de la cisura de Rolando, hacia el logro frontal, es donde está la corteza motora. Y por detrás, la corteza somato-sensorial, con la que sentimos la parte del cuerpo, el tacto. Entonces, ya sabéis, y esto luego sería si representamos en un corte coronal ambas cortezas. La que está por delante, esta sería la que está por delante, la corteza motora primaria, y esta la que está por detrás. Y ya sabéis que a lo largo de esa corteza hay una representación somatotópica, o sea que podemos localizar dónde están las neuronas de la corteza somato-sensorial que procesa información de regiones concretas del cuerpo. Y además, esto se representa de esta forma homuncular, porque también nos permite ver la cantidad de corteza que tiene cada parte del cuerpo. Podéis ver que la lengua tiene una cantidad de corteza que está magnificada con respecto a lo pequeña que es la lengua. Si lo comparáis con el resto de la cara, la lengua tiene más representación de la que le correspondería. ¿Por qué? Porque tenemos mucha sensibilidad en la lengua, aparte también del sentido de gusto, ¿no? Y ahora hablamos del sentido táctil, ¿no? Podéis ver que, por ejemplo, la mano está también sobre representada. Tenemos casi la misma corteza para la mano que para toda la espalda. ¿Por qué? Porque la mano es nuestro principal órgano táctil, ¿no? También los órganos sexuales están muy bien representados, bastante bien representados, para lo que pequeños son para el resto del cuerpo. Pues lo mismo tenemos para el homúnculo motor, que serían las neuronas que controlan el movimiento, ¿de acuerdo? Y esto representaría lo que hemos visto antes, que si hablamos de palabras, verbos y palabras que están relacionadas con acciones que vamos a hacer con la pierna, pues activa una parte del homúnculo motor. Si son verbos que están relacionados con la cara, partes relacionadas con el homúnculo motor de la cara que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Entendéis esto? Y esto va a favor de esa teoría, ¿no? Vale. Y hay dos grandes visiones para explicar esto. ¿Vale? O sea, el modelo que ya nadie duda, o que el patrón no está convencido, es que así como se forma los significados, vinculando lo perceptivo con el comportamiento motor. Y de ahí surge, ¿no? ¿Y cómo se representa esto? Bueno, hay un problema siempre presente cuando uno intenta delimitar una función cerebral o una localización cerebral. Y es desligarlo de otras funciones. Porque cuando nosotros accedemos al significado, no solo es que estamos accediendo al significado, estamos también realizando multitud de funciones que se llaman ejecutivas, de control atencional, de inhibición de otros significados que me vienen a la cabeza, de búsqueda activa de un significado. Se llaman las funciones ejecutivas, funciones directivas. Es verdad, cuando tenemos que entender el significado de algo, nos vienen otras muchas cosas a la cabeza y las tenemos que inhibir. Tenemos que mantener una dirección hacia el propósito que nos interesa. Y es posible que muchas de las regiones cerebrales que se activan tengan que ver más con esas funciones que con el significado en sí mismo. Siempre tenemos ese dilema. Y siempre hay autores que dirán, no, todas estas regiones que tú dices que están relacionadas con lo semántico, en realidad están relacionadas con funciones mentales que se tienen que activar necesariamente cuando tú estás leyendo algo, haciendo el significado y construyendo un modelo del mundo, que es lo que hacemos siempre. Es difícil aislar y destilar qué es lo semántico porque se activa mucho a otro proceso. Eso es el problema que va a estar siempre. Pero bueno, hay dos grandes modelos dentro o submodelos dentro de lo que sería la teoría de la percepción de acción orientada a lo semántico. La teoría de redes distribuidas, que como veis lo que propone es que se activan y se conectan entre sí multitud de regiones relacionadas con todo lo sensorial y con todo lo motor y con eso es suficiente para generar significado. No hay nada especial en el significado, simplemente que se activa al mismo tiempo fundamentos sensoriales y fundamentos motores. Pero hay una teoría más reciente que dice que sí que tenemos una región que de manera amodal, es decir, sin vinculación con ningún sentido ni ninguna acción en concreto, es capaz de destilar el significado en sí mismo como una región puramente semántica en un nivel abstracto que no conllevaría representación ni en un sentido concreto ni en un efector, en un sistema motor concreto. Es lo que se llama la teoría del hub o del concentrador semántico. Un hub, en el ámbito de la tecnología de la información, es un lugar donde se concentra información. Puede ser un hub donde tienes un servidor, en donde se concentra el acceso a información y la distribución del mismo. Un hub podría ser también el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas es un concentrador de vuelos que comunica Iberoamérica con Europa. ¿Vale? No es que esté... Siempre se pone ese ejemplo, ¿no? Si de pronto se cierra Barajas, pues se corta un importantísimo vía, una importantísima vía de comunicación entre Latinoamérica y Europa. Sin que te hayas cargado Europa ni te has cargado Latinoamérica, pero sí la conexión entre ellas. Porque no es que en Barajas esté Latinoamérica ni en Barajas esté Europa, pero es el lugar donde se conecta. Y si cortas eso, pues tienes un problema. Por ejemplo, se dice que el hipocampo, que ya sabéis que estamos relacionados con el tránsito de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, es también un hub. Es un lugar de conexión, de interconexión y de distribución. No porque en el hipocampo esté la memoria en sí misma, sino porque es la forma en que algo que está ocurriendo a corto plazo se transfiere a la corteza con la potenciación a largo plazo. Seguro habéis estudiado en psicobiología para que se consolide la corteza. El tálamo. El tálamo también es un núcleo, es una estación de relevo. Si te cargas el tálamo tienes muchos problemas. Pero no porque el tálamo sea importante, sino porque es una estación de relevo muy importante. ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues en esta teoría del hub, lo que plantean es que, aparte de que se activen regiones perceptivas, sensoriales y motoras, también hay una región que estaría en la parte anterior de la corteza temporal, en esta asta de la corteza temporal que tenéis aquí ocupada con esta región en color gris, que sería una región puramente semántica a modal, independiente de la modalidad. Donde está el concepto de canela en sí mismo es un paso más allá que la otra teoría, porque la otra teoría no afirma que haya ninguna región a modal. Solo existe lo modal, lo perceptivo en cada sentido, lo comportamental, y no hace falta proponer nada más. Estos autores proponen que haya un lugar donde se concentra la información. A veces a este modelo, en el libro no lo dice así, pero si os lo digo yo, se le dice que es un modelo de radios y núcleos, basados en una metáfora como si fuera la rueda de una bicicleta. O sea, que tú tienes varios radios y los radios se concentran en el núcleo, en el piñón, el piñón de la rueda. Ahí se concentran. Y al concentrarse, ahí es como que se destila el significado. Significado puro, se le puede extraer. Porque la teoría de la red distribuida permite explicar bastante bien conceptos concretos. Pero, ¿qué pasa con los conceptos abstractos? Porque cuando tú piensas en justicia, en moral, en ética, en bondad, en tristeza... Tristeza, bueno, es una emoción. A lo mejor ahí sí, ¿no? Pero conceptos más abstractos, conceptos de la filosofía, conceptos de la física. Si tú piensas en tiempo, en espacio, si piensas en neutrón, es difícil de que haya una activación de regiones sensoriales o de regiones motoras, porque no tienen en virtud de su significado ninguna vinculación real, concreta. Y por eso es tan difícil de enseñar esos conceptos o de que lo entiendan otras especies animales. Esa región amodal semántica favorecería eso. ¿Qué datos hay? La teoría es bonita, ¿no? Pero hay que ver los datos. ¿Qué datos hay? Bueno, personas que tienen un tipo de trastorno cerebral que se llama demencia semántica y que normalmente está provocado por una infección de herpes simples en la protección cerebral que tienen especialmente dañada esa zona, tienen un tipo de demencia que se llama demencia semántica. No tienen problemas o tienen muchos menos problemas en memoria de tipo episodica, pero tienen graves problemas de memoria semántica. No son capaces de denominar las cosas cuando las ven, no son capaces de definirte los conceptos, no son capaces de, en una tarea de fluidez, decirte ejemplares de la categoría animal. Te dicen todos esos tres lados. Tienen problemas semánticos de acceso semántico y de manipulación semántica. Tienen un lenguaje, por lo tanto, que sintácticamente es correcto, pero que está vacío de contenido. Y por otro lado, cuando a personas sanas se les ha aplicado estimulación eléctrica, ya sea con TMS o con otro tipo de estimulación en esa región, su comportamiento en tarea de tipo semántico se ha visto disminuido, han sido menos rápidos o han cometido más errores. No tan florido como una persona que tiene lesión ahí, pero se ha evidenciado diferencias entre esa misma persona sin estimulación en esa región y esa persona con estimulación. O sea, que sí hay datos que apoyan esto y parece una teoría que está avanzando desde el 2007, que fue cuando se propuso, así de forma más clara, y parece que tiene su fundamento. ¿De acuerdo? O sea, que sí que hay una región donde se destila el significado de sí mismo, en verdad que conectada con lo sensorial y con lo otro. ¿Vale? O sea, con eso yo creo que os queda más claro. Y como veis, como digo, esta parte del capítulo a mí me parece que está muy bien incluida en el manual y está muy actualizada. ¿Vale? Así que yo creo que en eso está a la vanguardia. Lo cual también tiene el problema de que abajo dentro de un año se descubre que no es la verdad. Nadie replica el resultado y ya está. Bueno, pues con esto creo que ya podemos pasar de tema. ¿Tenéis alguna duda? ¿Os ha quedado más o menos claro? Vale, pues vamos a pasar al siguiente tema.